El consejero estatal del PRD en Oaxaca, Jesús Romero, señaló que las candidaturas a gobernador por parte del Partido de la Revolución Democrática deben de ser serias y quien esté a la dirigencia de este instituto debe asumir un papel de árbitro. Lo que se observa hoy en la dirigencia del partido es a un presidente que no es árbitro, es cabeza de un grupo político que no es del PRD y, por lo tanto, debe renunciar al cargo para dar paso a una dirigencia que mantenga un equilibrio político entre las fuerzas que aspiran a estas candidaturas, puntualizó. Hoy yo les digo, lo que se observa en el PRD y su dirigencia, por un lado es un presidente que no es árbitro, sino tiene los dedos y los dados cargados hacia una posibilidad de uno o dos aspirantes que son parte de un proyecto político distinto al PRD. Es decir, el presidente estatal del PRD no está cumpliendo su función institucional, es cabeza de grupo de un proyecto político distinto al PRD. Y entonces se cayó en lo que a mí se me cuestionaba. Al final de cuentas, eso está ocurriendo en el PRD y yo creo sano que si el presidente del partido tiene un candidato o representa los intereses de un grupo político económico distinto a los intereses del PRD, pues debe renunciar. En el caso del secretario general Hugo Jarquín, dijo que para hacer válidas sus aspiraciones debe separarse de su actual cargo. Por lo anterior, señala que si no están a la altura de las circunstancias de este momento histórico de Oaxaca y no pueden asumir un papel institucional, se separen del cargo porque solo harán daño al proceso al PRD y a la transición democrática de Oaxaca. Si mi compañero Hugo Jarquín tiene una aspiración, no puede utilizar el cargo de secretario general para ser juez y parte. Debe separarse del cargo para buscar legítimamente la candidatura. Yo creo que debería ser un análisis firme y serio, pero si ya lo hizo y él pretende, pues es válido. Pero sí creo que quien asuma la dirigencia del partido, quien está en la dirigencia del partido, no puede tener ese papel lamentable de salir a cuestionar si un militante o un grupo de militantes destapamos a Benjamín Robles. Finalmente señaló que con la salida de Carlos Navarrete del Sol Azteca se viene un proceso difícil para el PRD porque se tienen que unificar a nivel nacional. Buscar nuevos liderazgos que permitan dar un mensaje claro de renovación tanto de la práctica y del discurso del partido, por lo que reconoció en Navarrete su valentía y posición política para dar paso a una nueva generación. Navarrete da una muestra de crítica, de autocrítica, de valor político para decir, el proceso de renovación partidaria no pasa con mi permanencia. Abono dando paso a una nueva generación política, a un actor externo, a los grupos, a las corrientes y esta es la ruta de salida para que el PRD pueda recuperarse frente a la sociedad. El PRD debe ser el 20% mínimamente en el país, el 19% cayó al 11%. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, Celestino Chacón.